Hoy, dicen hoy, esto es lo que soy. Hoy, ha llegado la hora de abrir el corazón y mostrarle a la vida, esto es lo que soy. Las manos que esperan la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre inviente. Rebelde con causas, repleto de amor, borra de sortesía. La nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memorias, sin hipocresía. Bosque se levanta, solo habrá mañana si hago. Hoy, claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé a dónde voy. Hoy, claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé a dónde voy. Pero... Sí. Y ya está. Sí. Soy mi idea, callo de pelea Hoy, dicen hoy, esto es lo que soy ¿Dónde está la gente que quiera amar? ¿Dónde está mi gente? ¿Dónde la estudiante? ¿Dónde las mujeres? Vamos que la calle y la libertad saben nuestro paso Vamos a inundar toda la ciudad con nuestro abrazo Hoy, claro que sé lo que soy Claro que sé dónde estoy Claro que sé a dónde voy Hoy, claro que sé lo que soy Claro que sé dónde estoy Claro que sé a dónde voy Hoy, turn out Correo para arriba, luz del corazón Un solo latido, un ticolor Correo sin miedo, baño, suba la madera Sin más mi idea, callo de pelea Correo para arriba, luz del corazón Un solo latido, un ticolor Correo sin miedo, baño, suba la madera Correo sin miedo, caño de pelea Correo como mi sangre, sin cobran hay una estrella Correo sin miedo, baño, suba la madera Es la mano pa' arriba, canto pa' mi tierra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video